¿Qué pasa cuando entré en el túnel? Pues cuando entré en el túnel, realmente fue mucho miedo, inseguridad, incertidumbre, el saber qué va a pasar. Tuve un momento de mucha desesperación, queriendo entender todo lo que pasaba a mi alrededor. Lo primero que hice fue no olvidar el nombre de quien me dijeron que me iba a instruir para entrar. Fue una experiencia inolvidable. Nunca imaginé la diferencia entre el ver y el quedarte en completa oscuridad. Invito a todos a vivir la experiencia de diálogos en la oscuridad para que tengan un poco más de empatía hacia, no nada más hacia personas con discapacidad, sino a todas las personas a su alrededor. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias!